Así es compañera, bueno, de todo, buenas tardes. Hemos llegado a la avenida Los Lirios en la urbanización Entel, en el distrito de San Juan de Miraflores, cerca ya a un reconocido centro comercial. Ahora, esta zona es muy frecuente, la presencia de extranjeras dedicadas, bueno, a la prostitución. En este caso te comento, Paola, que el día de ayer ya se ha realizado operativo en este lugar. Vemos que ya la policía está haciendo su ingreso a este hostal, debido a que ni siquiera las personas, propietarios de este hotel, han decidido abrir la puerta, sino que han tenido que traer una persona externa para poder ingresar a este lugar. En este lugar, el día de ayer, Paola, se registraron lo que es personas extranjeras que ejercían este acto de prostitución. Presuntamente, ¿no? Para ello estamos nosotros ahorita subiendo, sí, así es, para que puedan ver ustedes un poco las instalaciones, mientras también están descargando este muro de cemento en la parte de afuera. Así que nosotros estamos haciendo un breve ingreso para que veas, Paola, las instalaciones de estos hoteles. Como verás, son lugares bien cortos, bien pequeños, ¿no? Donde el día de ayer la policía, pues, encontró a diversas extranjeras. Y para ello me encuentro con el coronel Charles, que nos puede dar un breve resumen. Coronel, buenas tardes, estamos en vivo para Panamericana Televisión. ¿Cómo ustedes han encontrado estas habitaciones? ¿Cuántas personas extranjeras en ese lugar? Se tenía conocimiento que acá en esta zona había prosonetismo, había gente que explotaba a algunas mujeres. Se hizo acciones de inteligencia y se llegó a determinar que en este hotel se albergaban extranjeras, que lamentablemente se dedicaban a un juicio. Ayer intervenimos un operativo policial conjunto, participó el Escuadrón Verde, el Escuadrón de Emergencia, la División Policial Sur 2, y pedimos el apoyo de fiscalización para cerrar este local. Vamos por acá. El lugar fue cerrado el día de ayer y de nuevo está aperturado. Bueno, ahora sí, coronel, vamos por acá, bajando las escaleras en este momento. Acompáñame, Paola, para ver precisamente cuándo van a hacer la colocación de este bloque, que daría de por sí la clausura definitiva de este hostal. Permiso, por favor. Perdón, veamos a la policía que está por aquí. Mientras vemos, entonces, en este momento... Dime, dime, Paola. A ver, si he entendido bien, la policía llegó el día de ayer a este lugar y, en teoría, tendría que estar cerrado, pero hicieron caso omiso y han reabierto este hotel. A ver si nos puedes explicar. Sí, sí, correcto. Precisamente en este momento... Paola, claro. El día de ayer se realizó un operativo junto a la policía y la municipalidad de San Juan de Miraflores. Precisamente el coronel Charles nos comentaba hace un momento la situación en la que se encontraba este hotel, ¿verdad? Para ello, también la alcaldesa nos va a brindar un poco de detalle de esta información. Buenas tardes con todos. Nos saludamos al canal. Quiero felicitar el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Es un trabajo de inteligencia que ellos han desarrollado a lo largo de estos días. Y nosotros, como corporación municipal, nos estamos sumando a este proyecto para poder darle el orden al distrito, ya que tenemos múltiples denuncias. Desde que hemos asumido la gestión, hemos recibido el malestar de todos los vecinos. Y rápidamente, nuestro comisario, que tiene muy pocos días en esta comisaría, está haciendo un trabajo de inteligencia. Entonces, nosotros apoyamos con todo lo que tiene la corporación municipal. Ahora, ¿cuántos hoteles están programados para el tema de operativos en el transcurso de...? Son tres que se van a clausurar con apoyo de la municipalidad. Pero acá en este lugar hay aproximadamente entre 12 a 15 hoteles que vamos a seguir trabajando nosotros. Y el día de hoy se está procediendo entonces a la clausura definitiva con este bloque de... Sí, totalmente, bajo las indicaciones de la comisaría de San Juan de Miraflores. Nuestra unidad de fiscalización está poniendo en la clausura definitiva. ¿Podemos dar la orden ya para que empiecen a colocar el bloque, por favor? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Se va a verificar previamente y se va a medirse la recomendación del comisario que también va a ver la soldadura de la juan. Entonces, vamos por acá por mientras, ¿sí? Para que, como tú verás, Paola, este es el bloque que se colocará dentro de este... A las afueras, perdón, de este uno de los hoteles que está ubicado en esta avenida, en esta avenida tan concurrida como es la zona Intel, en San Juan de... Urbanización Intel en San Juan de Miraflores. Ahí ya vemos que están moviendo este bloque de cemento que va a ser colocado en este lugar. A ver si Rafael me acompaña. Incluso también, Paola, te comento que la Junta Vecinal de San Juan de Miraflores también está presente. Vecinos quienes ya por más de cuatro años han estado luchando, luchando por tener justicia y que esta zona, sobre todo, sea una zona tranquila, de paz. Por ahí nos encontramos con una de las personas acá. Señor, ¿cómo está? Estamos en vivo para Panamá. Los vecinos, ¿cómo ustedes han venido trabajando? ¿Cómo se siente que en este momento ya la Municipalidad junto a la Policía está colaborando? Excelente. De que el Comandante Pauker está de enero aquí en San Juan de Miraflores, se ve un trabajo concreto. Han desarticulado bandas criminales en San Juan y está hace dos días atrás luchando contra el proxenetismo y la prostitución. Solamente decirle, apoyarle a que nuestro Comandante continúe en San Juan de Miraflores. No vamos a permitir que lo cambien, por favor. Nuestro Comandante está haciendo trabajo concreto. Muchas gracias, señor. Bueno, esos son los comentarios, Paola, de una de las personas que están dentro de la Junta Vecinal. Y aquí vemos el bloque ya de cemento donde va a ser colocado las puertas de este hotel que dará inicio allá a la clausura definitiva de este lugar. Van a soldar ese... Y ahí le van a poner el... Sí, así es. Eso ya sería la clausura definitiva de... Este local no tiene permiso para funcionar, es una casa supuestamente y está funcionando como un hotel acá. Esa es la información, Paola. Bueno, como verás, ya tenemos puesto ya el bloque. Ahora va a ser colocado en la puerta, primero nos indica el comandante que... Claro, para bloquear el ingreso. ...primero clausurado con la llamada de un cerrajero para poder ya tener la clausura definitiva de este lugar. Ahora, personal de este establecimiento se ha pronunciado con la policía, ¿ha informado algo? No, no hay informado nada, nosotros el día de ayer hemos intervenido a todos los que estaban en este local, ¿no? El día de ayer la municipalidad clausuró este local, no hay que ingresar y como usted puede apreciar, había personas adentro. Ahorita van a salir... Un ratito, por favor. Sí. El personal que está ahí es el personal de trabajo, él es el dueño. El local... El personal que está ahí es personal que trabaja ahí. Y ahora, ¿cómo ustedes pueden reaccionar también a lo que ha pasado ayer, a lo que ha encontrado la policía? ¿Qué ha sido personas... ¿Qué ha sido el comandante con el todo el equipo? Han realizado un operativo, me imagino que ustedes deben estar informados. ¿Cuánto de personal han ingresado? ¿Qué ha sido lo que ha encontrado? Coméntalo. ¿Qué ha sido lo que no está informado? ¿Eso ya está en la intervención de él? ¿Cuántas personas saliendo de la habitación? ¿Han encontrado personas... ¿Extranjeras se han encontrado? ¿Debidamente identificadas? ¿Debidamente identificadas? Eso, tengo un proceso de investigación, caballero. A las chicas, a las chicas los llevan, los cobran y nuevamente los sueltan. Escuche, una consulta. Tenemos pruebas. Disculpe. Tenemos pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Mire, yo soy el representante legal de los talos. Siempre llevan, siempre llevan en la... Si ya han habido denuncias de los vecinos, no creo que los vecinos imaginen las situaciones. Señora, señorita, ¿pero qué hacemos nosotros, nosotros, qué hacemos nosotros con los vecinos cuando la policía viene? La policía viene, los sueltan. Llévense a las prostitutas, los llevan a las prostitutas y en dos horas los sueltan. Usted dígame, ¿es correcto o no es correcto? Pero usted también debería tener más cuidado con la persona que ingresa, ¿no? ¿Por qué no lo agarran y los llevan a las prostitutas, los mandan a su país? Los mandan a su país. Los cobran, los cobran el dinero y los sueltan. Los sueltan. Y nosotros no queremos la prostitución. Usted para ello debería tener más cuidado en todo caso. Bueno, Paola, esto es lo que se está viviendo en este momento a las afueras de este hotel. Ya como verás, está el presente legal, el representante legal de este hotel que es el Gran Cancún. Lo que yo recomiendo es que la municipalidad nos ponga una caseta de serenazgo en esta zona y vigile para que las chicas no vengan acá. ¿Qué pasa? Los llevan hoy día, mañana pasado, nuevamente van a estar acá las chicas. Y no es posible eso porque nosotros como empresarios, todos los hospedajes, la gente que viene de lejos, viene de viaje, no se puede hospedar acá. ¿Por qué? Porque toda esta zona está llena de chicas. Y la pregunta es, ¿qué hace la municipalidad? ¿Por qué no manda serenazgo a retirar a las chicas de acá? ¿Pero serenazgo está presente en este lugar? Totalmente. Tenemos unidades que han estado por acá constantemente. Inclusive viene acá a este punto. Transportes también viene acá. Están acá, hemos estado en vigilancia. Está acá el sugerente de fiscalización. En las tardes ha estado, puede preguntar a usted, ¿qué cosa le diría en ese caso, señor? ¿Qué respuesta? Buenas tardes. A través de un trabajo de inteligencia, la policía ha podido determinar que ellos favorecen a la prostitución. Fuera de ello, no tiene el certificado de ITSEM, que es de seguridad, por salubridad. Su pozo tierra no estaba vigente. Entonces son varios actos administrativos, es por eso que está clausurado el local. Y sobre todo... Gracias. Muchas gracias. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Paola. Sí, Fiorella. Y hemos podido escuchar todas las posturas. La postura de la municipalidad de San Juan de Miraflores, la de la policía y también la de los empresarios representantes de este hostal, que va a ser clausurado de manera definitiva, como nos ha informado nuestra compañera. Vamos a dejar lo que está pasando en San Juan de Miraflores.